Es evidente cómo todo fluye más, cómo todo mejora más rápido y cómo redunda en un beneficio para los vecinos cuando podemos trabajar juntos desde la nación con la ciudad. Esto es una obra más que la ciudad pone a disposición de los vecinos. Como todo lo que viene haciendo la ciudad de Buenos Aires está enmarcado y pensado de lo estratégico en función a que sea sustentable. Tenemos todo este plan para ir ganando espacio verde en la ciudad. En todo este proyecto, en todo el Parque del Bajo, todo lo que es la etapa del Paseo del Bajo y el parque que se genera desde aquí hasta el Centro Cultural Kirchner, estamos ganando el equivalente a dos veces el Parque Lezama. Concluirá dos parques Lezama nuevos en la ciudad de Buenos Aires. Un espacio enorme verde en esta ciudad. Esta es solo la primera etapa que fue la puesta en valor de esta plaza. Se ganó la calle ahí para ser peatonal. La verdad que ya con esto tenemos más espacio verde, pero es solo el primer paso de una obra mucho más ambiciosa, que es construir espacio verde en la zona céntrica de la ciudad.